A raíz de que el diputado Sergio Mayer ha ayudado a mujeres que han sido violentadas en el medio del espectáculo, asegura que se ha destapado una cloaca. Ahorita, el día de ayer me buscó también otra actriz que fue violentada por otro actor, violentada y golpeada, y que vamos a retomar el caso porque no podemos, así sean actores, sean gente de apellido, de nombre, de quien sea, no lo podemos permitir. Yo soy Cristi Escobar, reportando para El Capitalino.